La Asamblea Legislativa gastó en octubre pasado 21.123.000.74 en el pago de boletos aéreos y viáticos de tres de sus diputados para el viaje que realizaron a Ginebra, Suiza, desde donde se agregó contra los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La delegación de diputados que viajó a esa nación europea estuvo integrada por el efemelenista Cifrido Reyes, presidente de la Asamblea, el pesenista Francisco Merino, tercer vicepresidente de la Asamblea y la diputada efemelenista Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea. El Movimiento Ciudadano por el Cambio firmó ayer un convenio para adherirse a Nayib Bukele, quien busca ganar la alcaldía de San Salvador bajo la bandera del FMLN. El evento se realizó por la mañana en un hotel capitalino. Planteó al candidato efemelenista una serie de peticiones en caso de que obtenga la victoria en las elecciones de marzo del 2015. Roberto Hernández, uno de los directivos del Movimiento, especificó que la pretensión es que Bukele forme un Consejo Municipal Ciudadano, capacite el cuerpo de agentes metropolitanos para que dé respuesta a los problemas de seguridad ciudadana, dinamicen los mercados municipales y que entreguen en propiedad los locales a las personas que tienen muchos años de elaborar en ellos.